La UNAM, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia, a través de una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico a los integrantes de su comunidad que lo requieran durante la contingencia por el COVID-19. En colaboración con el Departamento de Informática Biomédica, se ofrecen consultas a los universitarios que lo soliciten. También se les orientará a quienes, por su condición, necesiten acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS y a otros centros médicos. En un comunicado, la UNAM señaló que es frecuente que en estas emergencias las personas sientan miedo por contagio, amenaza de sus vidas, a la seguridad y al funcionamiento de la cotidianidad, lo que genera diferentes grados de temor hasta llegar al pánico, malestar depresivo y problemas de conducta. Para recibir atención, se debe ingresar a la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, donde debe llenarse un formulario de tamizaje, luego programar la cita en la agenda de la plataforma.